¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque todo el clan Montaner y nosotros como fans nos encontramos muy emocionados por la llegada de Índigo, sin duda alguna los más felices ante esta noticia son los orgullosos abuelos Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez, quienes ya cuentan los días para poder tener entre sus brazos a su nuevo nieto o nieta. Por eso hoy te presentamos Ricardo Montaner se muestra al lado de Índigo a semanas de llegar al mundo. El día en que baluna Montaner de a luz a Índigo se aproxima, por lo que la cantante ya no tiene la pequeña pancita que nos presumió durante el segundo trimestre de embarazo. De hecho ha sido gracias a su padre Ricardo Montaner que hemos tenido algunos updates de Índigo, por lo que en esta ocasión no fue la excepción. Y es que el ex coach de La Voz México compartió un tierno carrete instantáneas al lado de su esposa Marlene, mientras se mostraban de lo más feliz junto a la pancita de baluna. Y en las imágenes podemos ver al intérprete por primera vez lucir de lo más radiante con un largo vestido en color naranja, decorado con algunos botones, y debajo una blusa juego. Sin embargo hay dos fotos de lo más emotivas, dado que Ricardo abraza con gran dulzura e ilusión a Índigo. Casi casi. Fueron las palabras con las que el intérprete de la gloria de Dios acompañó a su publicación. Aunque fue Fefi Oliveira, amiga de baluna y compañera de reparto en Club 57, quien no se quedó atrás, compartiendo lo linda que se ve la esposa de Camilo con su gran pancita embarazada. En la imagen podemos ver a Fefi tomando la foto frente a un espejo, mientras se recarga en el hombro de baluna, quien luce un biker short, una chaqueta a juego, teniendo debajo un top transparente, y optando por los controversiales crocs con tacón. Por su parte, la actriz no pudo evitar ocultar su emoción ante la llegada de Índigo, así como elogiar a Evaluna por lo bella que se ve con su pancita de embarazada. A moverte de mamá. Siempre dijimos que cuando Eva fuera mamá, se vería igual que Vane, y tal cual. Las dos barriguitas más hermosas que he visto en el mundo. Las amo tanto. Ya falta menos mi bebé. Escribió Fefi. Así que sin duda alguna ya estamos contando los días para que Índigo llegue al mundo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.